Pero que suegro tengo, pero que suegro tengo, pero que suegro tengo, pero que suegro tengo. Continuamos bajo la influencia de la música cubana en esta ventana que hemos abierto en la radio en el día de hoy. Silvestre Méndez, nacido en La Habana el 31 de diciembre de 1926, hijo de Julián Méndez e Isabel López, conocido como Tabaquito. Comenzaba su carrera artística en el espectáculo Tambor en Negro Mayor, que dirigía Gilberto Valdés, en el que cantó, tocó y bailó. Pasó por la emisora de Radio Cadena Azul. Era un hombre polifacético, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Maestría en Administración, autor de 17 libros en el área económica. Buen deportista, practicó la natación y el tenis, entre otras especialidades, y en el área artística no solo cantaba, sino que también era un excelente bailarín y actor. En 1946 se instaló en México, donde intervino en varias películas, organizando una orquesta que alcanzó gran popularidad. Falleció en la Ciudad de México, el 8 de enero de 1997. Cuando anda bailando Matilde, señores, qué barbaridad, nos pone los pelos de punta, con tanto jaleo que se trae. Me dice que baile con ella, y yo no me atrevo a bailar. Si bailo con ella a su ritmo, mañana me sepultarán. Que aguante bailando, mi nena, me gusta tu ritmo sin par. Y todos los que te vacilan, exclaman qué barbaridad. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Me dice que baile con ella, y yo no me atrevo a bailar. Si bailo con ella a su ritmo, mañana me sepultarán. Que aguante bailando, mi nena, me gusta tu ritmo sin par. Y todos los que te vacilan, exclaman qué barbaridad. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Ven, 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 ven y ven y ven. Ven, 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 vamos a guarachar. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Oye Matilde, mulata bonita. Oye Matilde, arrímate más. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Pero Matilde, ven, Matilde, ven, Matilde, ven, vamos a guarachar. Matilde, ven, vamos a bailar. Matilde, ven, vamos a gozar. Ven, 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 ven y ven y ven Ven, 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 vamos a gozar Puedes comprar el CD del artista en nuestra tienda de Ebay Encontrarás el enlace al disco en la descripción